El Barcelona cerró el 2019 con una goleada ante el Alavés que dejó claro cuál es el punto fuerte del equipo en esta liga, la efectividad. Un gran olfato goleador sustentado por sus tres mejores hombres en ataque, la MSG, Messi, Suárez y Griezmann. Si bien es cierto que el francés alterna partidos notables con otros donde parece no haberse adaptado bien del todo al esquema culé, la realidad es que ya lleva siete anotaciones en esta liga, por las 10 de Luis Suárez y las 13 de Messi, quien ya es pichichi del campeonato. Cifras que suman un total de 30 goles, más que 16 equipos del torneo. Tan solo el Real Madrid con 33, la Real Sociedad con 32 y el Villarreal con 31 han sido capaces por el momento de superar al tridente azulgrana. Un Real Madrid que lo supera pero entre toda la plantilla y solo por tres tantos. Los blancos tienen en Benzema a su máximo artillero con 12 dianas, solo una menos que Messi. Pero el siguiente en la lista merengue está muy lejos de Karim, es Sergio Ramos con tres y dos de ellos son de penal. Pensa las grandes diferencias de goles, el Real Madrid solo tiene dos puntos menos que el Barcelona en la liga, algo que ha cosechado la presente campaña a base de buenas defensas. Y es que con solo 12 goles recibidos en 18 partidos, los blancos son el segundo club menos goleado de primera división, solo por detrás del Atlético de Madrid con 11.